¡Buenos días, familia! ¿Cómo están? Hoy, como pueden ver, ya estoy ajelada. Hoy ya es miércoles y hoy tengo cita con la doctora de cabecera. Hoy sí me voy a hacer un chequeo general, como siempre todos los años. Nomás que ya llevo dos años que no me chequeo, que no voy al doctor. Así que hoy toca ese día, me voy a ir a chequear. Tengo cita ahorita a las 10 y media, son las 8 y algo ahorita todavía. Ya me ajelé, ando con esta camisita, esta blusita de change que me compré, miren, queen. Y sí, nos toca cita esta mañana. Ya me ajelé yo, como les acabo de decir. Ya tengo a los niños ajelados también. Y este, pues sí, espero que tengan un bonito día hoy. Y quiero darle las gracias a todos los que se andan suscribiendo a mi canal. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Gracias por seguir el día a día conmigo. Si quieren, con diferentes contenidos, déjenme saber qué les gustaría que yo haga. Y este, pues sí, también va a haber un Q&A. Si son preguntas y respuestas, si quieren háganme preguntas. Y yo se las voy a responder en un video que voy a hacer de eso. Y pues sí, a ver, hoy ahorita va a empezar la mañana. Así que me voy, rapidito, a terminar lo que tengo que hacer. Y nos vemos dentro de un ratito. Hola familia, update. Ya es tarde, ya es la 1 y 56. Y ya no grabé nada en el... Ya no grabé nada en todo el trayecto allá en la clínica. Sí le dije a la Susana que grabaron poquito cuando estaba ahí. Estoy chequeándome, pero no le grabó. Así que perdí esa, pero fui a la clínica. Me hicieron mi chequeo como siempre. Este, tengo que hacer esa mañana, hacerme laboratorio en ayunas. Porque pues no tenía, había bebido café. Eso no me pudieron hacer laboratorio sin... En ayunas. Eso tengo que hacer esa mañana temprano. Y pues de ahí ya salí. Fui a comprar unas medias a Anthony que no le quedaron bien. Solo tuve que ir a comprar medias nuevas. Y le compré unas camisas a Susana. Susana, traeme tu camisa para enseñar. Y de ahí nos fuimos a comer al Burger King porque teníamos alta hambre. Ya eran las 12 del día. Y de ahí nos pasamos a comprar unos zapatos al Mother. Porque pues ellos necesitaban zapatos. Y de ahí también ya pasamos al cojeo. Después al chino mercado. Y porque está todo en el mall ahí mismo. Y ya nos regresamos para la casa. Así que aquí nos vamos a estar enseñando. Frente a Susana. Cogió esta camisita bonita de... Uniconio. Miren que bonita. Tiene aquí abajo que sea así como si tuviera amajadito aquí abajo. Miren que bonita. Y tiene un de esos para el pelo. Miren. De Uniconio. Ella cogió ese. Oh, I have one more that's also my favorite. Ese es otro de sus preferidos. Otra camisita que cogió de Uniconio. Miren que bonita. Y también tiene amajado aquí abajo. Miren. A ver, bonita la camisa. ¿Te gusta bebé? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más compramos? Ah, no puedo verlo. A ver. A ver, sacamos. ¿Qué compramos? Oh, sí. Compramos esta camisa para Lupita. Lupita escogió esa camisita. Miren. Que bonita. A Lupita le encantan las camisas con Jaya. Así. ¿Ven a Lupita? Y Lupita también cogió ese chalequito. A ver, ábrelo bebé. Oh, I like this one too. Oh, I saw it, but I never knew she was going to pick it. Miren. Fíjalo así para que lo vean. Fíjalo bien, mami, para que lo vean así. Eso. Miren. Ese lo cogió Lupita también para ella. Es como materiales esos que son así, pero está aliviado, no está pesado. Y las medias para Anthony. Esperemos que Anthony ahora sí le sirvan esta, si no, pues me va a tocarle otro paquete. Este niño tiene el pie grande y ya le está creciendo muy rápido. Eso fue lo que compraron. Compramos en el Rainbow. Se llama la tienda. A ver, ¿qué? Enséñale los zapatos. Ok. Dale, bebé. Vamos a ver zapatos. Zapatos. Aquí están los zapatos de... Estos son los zapatos de Lupita. Son las salidas. Ajá, estos son de Lupita. Lupita cogió estos. Blancos. No sé por qué blanco otra vez, porque ella ensució los de ella bien fiel otra vez. Pero bueno, espero que esta vez sí los cuide. Lupita cogió esos. Anthony cogió estos. Están bonitos los de Anthony. Y Azucena. Taratatán. Taratatán. Azucena cogió estos. Me gusta. Ven. O del otro lado. Ven, ven, ven. Ven. Ah, qué bonitos los corazones. Me encanta esto. Este es el estilo de Azucena. Todo de alcohíris como rainbow. Así como de unicornio. Los colores de unicornio. Le encanta a esta niña un montón. Esos corazoncitos también bonitos, miren. Así que estos son los zapatos de Azucena. Y esta es una caja de pampa y palilla. Y también cogió eso Azucena. Ok, vamos a ir aquí. Este es un muñeco, baby, para ahora. Anthony compró este muñeco feo. Es una pesadilla. Y Azucena ha cogido ese muñequito. Es adorable. Even has his own bowl bowl. Look. The ice covers a little bit when you... My sonido. No, pero la señora está haciendo dentro de su muñequito. And then when you cover it, you just have to squish it tightly. And... You just have to squish a little more. You have to turn it, but when you turn it, it falls. Y ese es un muñequito de Azucena. Y Anthony cogió este muñeco que miren como va así. Se estira todo. Eso es para cuando Anthony tenga coraje y todo, se quite con el muñeco. Y vino con pantalones y Anthony se los quitó. Y también pasé por un pollito. Un pollo asado porque... Como ya es tarde, tengo que hacer de cocinar para mi esposa y para su primo. Pero vamos a apurarme. A ver qué invento rapidito. Así que ya compré el pollo ya cocinado. Un pollo asado. Me voy a dar el pollo asado y no sé... A ver con qué lo acompañamos. Pero sí, ven. Ahí está el pollito asado. Así que a ver con qué lo acompaño. Porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. Marta. No piensen que es alcohol. No es alcohol. Es Marta. Es como... Es como... Dice azúcar de caña. Es como caña quemada o no sé. Está bien bueno este. A mí sí me gusta. Hay muchos que no les gusta. A mi esposa no les gusta. A los niños sí les gusta. A mí me encanta. Y se supone que yo no estoy tomando eso porque estoy en dieta. Pero... Voy a cumplir la dieta. Porque como ya comí afuera... Ya comí afuera. Pues me veo mi Martita. Como quiera. Ya que ya dañé la dieta de hoy. Aquí tengo brocoli con... Este... ¿Cómo se llama eso? Este... Ah... Chayote. Brocoli, chayote, al vapor, mantequilla. Y... Acá tengo unos tomates con chile. Porque va a ser una salsita. Va a ser encima del pollo. Y eso es lo que les voy a poner. Brocoli con... Con chayote. Y... Este... El pollo con salsita encima. Es lo que les voy a hacer de comer. Bueno familia. Voy a ir un momento a la famacia. Buscar una medicina que me dijo la doctora que es para dormir. Para que pueda dormir mejor. Es como una gomita. Se llama... Metat... Melatonía. Melatonin. Algo así. Dice que lo puedo conseguir en la famacia. Lo puedo comprar en la famacia. Así que voy a ir a ver si ya puedo conseguir. A ver si puedo dormir mejor. Le dije que no puedo dormir con pastillas. No puedo dormir bajo... No puedo estar bajo efecto de medicamentos para dormir. Pero ella dijo que esta noche está diferente. Es algo que nosotros tenemos en el cuerpo. Y quizá mi hormona no lo está produciendo. Y por eso necesito un extra ayuda para poder dormir mejor. Así que voy a probar esta noche a ver que tal. Si duermo. Porque la necesito. Así que familia. Ahorita nos vemos. Voy a ir a la famacia a comprar. Miren el día. Tienen lazada toda pata arriba. Tiene un montón de tiradero por todos lados. Pero le compré esas bolitas para que juegue. Y ahí anda Brinky Brinky juegando con ella. Alía. No haga travesura, Alía. Ok, bueno. Se fue la hermana y ahí está aprendiendo la tableta. Miren, familia. Estas son las medicinas que me jacetona... A ver si se enfoca. Ok, ahí está. Me jacetona, doctora. Son naturales. Son vitaminas. Pero son para dormir. Y esto dice que me duerme rápido. Y me mantienen durmiendo largo. Espero que me funcione. Y espero que no estén... Me dejen durmiendo bien chocada. Porque yo tengo que atender al bebé también durante la noche. Por eso me la voy a tomar. Porque la verdad es que no duermo de noche bien. Así que a ver si esto funciona. Y también me compré este gelosito en el... En la farmacia. Es para... Los que hacen ejercicio. Miren, le mueven aquí. Paladito así con el león. Y enseña la hora. Enseña la hora. Enseña el tiempo de caminata. Las millas. Cuántas calorías quemo. Eso no sé qué es lo que significa todavía. Creo que mira bien el manual. Y cuántas caminadas he dado. Y eso va a este... Eso va a este... ¿Cómo se dice? Conectado con mi teléfono. Y todo se va registrando en mi teléfono. Día con día. Cómo se registra. Y este... Y pues sí. Así ya pues voy marcando. El tiempo que ando caminando. El tiempo que ando quemando. Y las calorías y todas esas cosas. Me quité mi chaqueta. Porque no voy a dar un baño ahora. Familia. Aquí ya los voy a dejar. Estoy bien cansada. Voy a... Este... Hacer un pancito por mañana. Porque estoy haciendo mis panes de avena. Y voy a descansar. Así que familia. Aquí los voy a dejar hasta mañana. Los quiero mucho. No olviden suscribirse. Cuidado. No olviden suscribirse. Este... Activa la campanita. Para que entre las notificaciones. Los quiero mucho. Y gracias a todos los que me están apoyando. Chao. Te quiero. Chao. Chao.